¡Gracias! 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 ¡Más chico, más chico, más chico, es que no hay un camión! ¡Más chico, más chico, más chico, más chico, más chico! ¡Más chico, más chico, más chico, más chico! ¡Más chico, más chico, más chico, más chico! ¡Más chico, más chico, más chico! ¡Más chico, más chico, más chico, más chico! ¡Más chico, más chico, más chico, más chico, más chico! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, 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 bien!